Primera de Chile, informativa, deportiva, musical. Sigue avanzando la mañana informativa acá en la Primera de Chile y la habíamos hablado durante estos días. El siguiente entrevistado es de acá de la casa. Es una persona con la cual hemos conversado en muchas oportunidades y que incluso en su momento podríamos decir que lanzó acá una propuesta política acá en la Radio Portales. Y cuando conversábamos en los estudios antiguos, ahora ya nos está visitando acá en la Casa Nueva. Pero antes de saludarla, saluda acá a la Reina, a la Princesa, a la Dama de la Radio Portales y del Portaleando de la Mañana. ¿Cómo te va, Catita? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo. Buenos días a todas las personas que nos están aquí escuchando. Nuestra matinal de Portaleando de la Mañana en Radio Portales. Estamos súper bien acompañada por nuestro queridísimo amigo y además porque fuimos la radio primicia que anunciamos la candidatura del doctor Fahel. Cristian Contreras Radovich, encantada de tenerte aquí una vez más ya que hemos abierto los estudios de Radio Portales en vivo. Así que estamos transmitiendo en vivo aquí directamente de los estudios. Bienvenidos, bienvenido también aquí a nuestro candidato a diputado y nuestro candidato a senador por toda la región metropolitana. Querida Cata, un gustito. Catita, como le gusta que le digan a usted, un gusto estar contigo aquí en Radio Portales, la primera de Chile, con Leo que está aquí en los controles, siempre un gran amigo ya después de tanto tiempo. Y efectivamente quizá aquí comenzó a difundirse este proyecto que el 21 de noviembre tiene un día clave para nosotros porque estamos formando el centro político original, auténtico en Chile. Y si la persona, el ciudadano, el pueblo chileno nos apoya, ese 21 de noviembre vamos a tener centro político a través de su servidor, Cristian Contreras Radovich, doctor Fáil, candidato a senador por la región metropolitana, Ricardo García Huidobro, candidato a diputado por el Distrito 10, aquí de Santiago Centro también. Y bueno, y los alrededor de 100 candidatos del Pacto Independientes Unidos que van por senador, por diputados y consejeros regionales dentro de este proyecto que estamos haciendo, porque pensamos que frente a tanta polarización, Cata, es muy importante el centro político para traer un poco de cordura, de sabiduría, de equilibrio necesario. Es necesario sobre todo porque tú nos has dado la oportunidad para la gente que no se siente identificada ni con la izquierda ni con la derecha, sino una nueva alternativa que escucha a todas las personas, los ciudadanos. Aparte de que tú tienes esa historia de filosofía, de educación, de poder iniciar un nuevo curso. ¿Cuál sería tu legado educacional para este nuevo camino? Bueno, Cata, ese es el talón de Aquiles de Chile desde mi punto de vista. Las preocupaciones, por ejemplo, a nivel de la ciudadanía, está la delincuencia primero, el desempleo, la salud, la educación como en cuarto lugar. Pero en realidad, para quien habla, después de un análisis de toda una vida, el gran desafío de Chile es su educación. Porque para acabar con la delincuencia, educación, deporte, arte que van de la mano, te das cuenta, para acabar con el narcotráfico, deporte, para tener mejores sueldos, para tener mejores empleos, educación, te das cuenta. Entonces, lo que nosotros proponemos y nuestro proyecto, que ya está vivo, pero, digamos, en ciertas academias, es una educación, primero, para ser feliz. Una educación que te potencie tus talentos, tus dones, tus tipos de inteligencia. Y que se fundamente, básicamente, en grandes pilares distintos, como las habilidades socioemocionales, como la filosofía perfecta, como también el inglés como una de las lenguas importantes para este diálogo internacional que uno tiene que tener, como las matemáticas inteligentes, como también, en definitiva, deporte y creatividad cultural, creatividad artística. Mira, deporte, ciencia y arte, es parte de la educación. Y por eso nosotros tenemos ahí, y tenemos este proyecto, con estos pilares, ya lo tenemos establecido en la Academia Mandala en México, para la parte de formación continua, en nuestra academia, aquí, academia.cl, academia con K. Por lo tanto, eso lo queremos llevar también al corazón del Ministerio de Educación, porque sabemos que lo que han hecho con la educación en nuestro país es muy negativo. Es una barbaridad. Le sacaron filosofía, le sacaron historia, le sacaron educación cívica, le restringieron las horas de deporte. Entonces, tenemos una educación donde hay que trabajar mucho, y es el gran talón de Aquiles, pero al mismo tiempo nuestra gran propuesta, una de las primeras propuestas que tenemos acá. Ahora también hay una gran confusión, una cosa que creen los jóvenes, que están en el derecho, pero uno cuando es chiquito, tampoco estamos tan viejos, había mucho el sistema educativo cívico, del respeto, de la valoración, de querer a nuestros élderes, como quien dice. ¿Crees que la filosofía hace una revaloración cultural de la persona, saca lo mejor o aprende? Porque esto no es algo nuevo, estamos hablando de Sócrates, que no ha pasado de moda, pero en este punto filosófico, ¿crees que la persona saca lo mejor? ¿Crees que puede haber una reforma educacional aquí en Chile? La vamos a hacer nosotros, y lo que estamos haciendo en el centro político, que estamos formando, es realmente proponer una gran reestructuración, una gran transformación educativa. Si los índices de la educación han bajado, se ha empeorado, se ha nivelado hacia abajo, esta cosa de darle tanta importancia a los alumnos en vez de al profesor, el profesor ha bajado la exigencia, al mismo tiempo los jóvenes se han vuelto muchas veces muy rebeldes, esa rebeldía ha ido a la calle, los buenos estudiantes se aburren, y en general el sistema educativo ha nivelado hacia abajo en vez de hacia arriba. Por lo tanto, no te quepa la más mínima duda que la transformación educativa es clave para el futuro de nuestro país, porque lo que uno ha visto, en palabras muy sencillas, es que esta reforma educativa, impulsada por la izquierda política, apoyada por la derecha en su momento dado, simplemente ha transformado la educación en un bien de consumo, y pensamos nosotros que es un derecho y un deber también. Ayer tuvimos la visita de René Naranjo, que iba por el Partido de Dignidad, y nos habló sobre las pensiones. A mí me saltaron muchas dudas y me quedó pensando, ¿no?, de esto de fondo común de pensiones, y sobre todo de que no son heredables, que solamente la persona fallece y se queda integrada en ese fondo de pensión personalizado. Para una persona que tiene un padre, todos los padres, su ideal es trabajar para los hijos, nadie trabaja para sí mismo, y el hecho de dejar algún legado para la familia, yo lo creo sumamente importante. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de pensiones? Si tú estás en el Senado, ¿estarás de acuerdo? ¿Lucharás por una pensión más justa? ¿Cómo lo ves? Mira, primero, este diputado que tú acabas de nombrar... Presunto diputado. Presunto diputado. Pacarindía total. Bueno, quiere llevar a nuestro país, retrotraerlo hasta antes de 1973. Afortunadamente estamos con Ricardo García Huidoro, también candidato a diputado por el Distrito 10, pero uno tiene que decirlo con mucha claridad. Eso es de extrema izquierda, eso es comunismo. Y en palabras sencillas, por más que traten de engañar a la gente, no, ese no es el camino, señor Naranjo. Y se lo digo a toda la izquierda política, no es el camino. No fue el camino tampoco este sistema de capitalización individual, porque fracasó después de 40 años, fracasó. Pero lo que uno tiene que decir que el camino que nosotros proponemos en las pensiones se llama sistema mixto de pensiones, donde haya una capitalización individual, donde haya participación también de los empresarios, de los empleadores, y donde el Estado fortalezca también esas pensiones. Hay muchos mecanismos para poder incentivar y promover la participación del Estado en las jubilaciones de los chilenos. Nosotros tenemos más de 10 propuestas que las estamos guardando para que no nos copien tanto. Pero en realidad el sistema es el sistema equilibrado, el sistema mixto. Es una barbaridad lo que propone toda la ideología de izquierda, porque el sistema de reparto se prestó, y pueden leer la historia del sistema de reparto, se prestó para triangulaciones, para estafas piramidales, para privilegiar a los amigos del partido en detrimento de la gran mayoría de la población. Eso es el sistema de reparto. El sistema de capitalización, claro, ha beneficiado a los grupos del IPSA, a las grandes empresas, porque es un sistema también que fortaleció el sistema financiero a las empresas. No es el camino tampoco, porque ya está derrumbándose. El camino que nosotros proponemos es el sistema mixto. Incluso pensando en una AFP dentro de este sistema estatal. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero, por favor, chileno, no podemos volver al comunismo, no podemos volver a algo de hace 50 años atrás. Aprendamos del pasado para entender el presente y proyectar un futuro. Y ese futuro, a nivel de las pensiones, es el sistema mixto de pensiones, y el Centro Unido es el que ha levantado esa bandera desde hace mucho tiempo. Otra cosa que significa, Leito. Te iba a preguntar porque, de hecho, en este periodo político que has tenido, que fue un poco forzoso, porque yo me imagino que tú no querías entrar de lleno a la política como tal, sino que más bien exponer alguna idea que son muy nobles, que de hecho la hemos conversado muchas veces acá. Pero en la primera parte, estabas como candidato a presidente, y tuviste un beneficio que quizás otros candidatos a senadores no han tenido, que es recorrer el país. Porque finalmente el senador no solamente vela por qué va a pasar en su distrito, sino que también por intereses generales del país. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué pudiste recabar recorriendo el país? ¿Y qué es lo que se puede hacer para un futuro periodo legislativo? Porque me imagino que muchas personas te dicen, mira, hay que hacer esto, hay que subir, mira, aquello, hay que darle énfasis a este tema. ¿Con qué te encontraste con la gente recorriendo el país, Cristian? Y una cosa para acotar lo que muy bien dicho Leo, también tú no vas solo, ¿verdad? No solamente eres senador, sino que tienes un partido y muchos van contigo. Tú nos podrías también acotar de quiénes son los que van y te apoyan para este parlamento, para que realmente el partido del Centro Unido pueda nacer y pueda ser algo sólido. Mira, en este minuto somos alrededor de entre 35.000 personas a 40.000 personas que formamos el centro político, el partido que tiene básicamente tres meses de vida. Somos un partido nuevo, llevamos alrededor de 100 candidatos y estamos haciendo el esfuerzo de formar el centro político, que es lo más relevante de todo. Y estamos con ciudadanos conscientes que estamos indignados dignamente por la profanación de nuestro país, por la profanación de nuestro templo llamado Chile. Y eso es muy importante porque al tiro, que es lo que uno ha, digamos, recogido a grandes rasgos, muchas cosas. Lo primero, el cariño de la gente. Oye, Leito, si fuese por el cariño de la gente que me expresa de norte a sur, estarían las elecciones ganadas. Pero bueno, no es solamente cariño. Claro, porque lamentablemente, Cristian, acá lo que ha llegado a los medios masivos fue simplemente, por ejemplo, un problema que tuviste en Valdivia. Pero yo me imagino que más allá de esos temas, hay muchas cosas que son realmente importantes. Lamentablemente, los medios manejan lo que es la polémica para vender. Pero la relación con los vecinos, con la gente, debe haber sido mucho más afectiva y mucho más realista que es lo que muestra la televisión. Por supuesto que sí. Y a veces, mira, uno anda con la mascarilla porque es parte de las normas. Pero a veces uno se la saca y ahí están para reclamarle a uno. Pero en realidad, si uno dijera el cariño de la gente que uno ha recibido, eso es lo primero, Leo. Y yo le agradezco y quiero expresar a través de la primera de Chile Radio Portales el agradecimiento a todos los chilenos, a toda la gente que a uno lo apoya de norte a sur de Chile. ¿Cuántos candidatos tienes en el Centro Unido? Alrededor de 100 candidatos entre senadores, diputados y también consejeros regionales. Por lo tanto, primero el cariño, Leo. Segundo aspecto muy importante que uno recibe y que ha podido darse cuenta en todo el país y en la región metropolitana, es que hay un descontento con la clase política actual. La gente está aburrida de estas derechas e izquierdas que han gobernado el país durante los últimos 30, 50 años y que se han alejado de los problemas de la ciudadanía. Hoy día hay personas que siempre han votado y que no van a ir a votar a las elecciones. Hoy día, mira, ningún candidato tiene nada ganado. Todos están esperando cómo va a reaccionar la ciudadanía para estas elecciones. Pero lo que uno observa es un descontento de la gente debido a la deshonestidad que uno ha presenciado en escándalos de corrupción, de colusión, involucrado de las derechas e izquierdas, caso corpesca muy emblemático donde se coimió a gran parte del parlamento derecha e izquierda, eso está establecido. Entonces, la gente se da cuenta y la gente que va a votar vive ese descontento y no están ni ahí. Y yo les digo, no nos hagan cargar a nosotros los muertos si nosotros somos nuevitos en esto, pues. Uno carga a su muerto, pero no los muertos ajenos. Y lo tercero es que cuando uno plantea las ideas del centro político que lo estamos formando, que lo estamos creando, la gente de alguna forma, así como está esa desilusión, igual ve en nosotros una esperanza. Y desde el punto de vista que uno habla, pienso que somos la única esperanza real dentro de las elecciones más polarizadas que vamos a enfrentar desde el sí y el no. Hoy día, fíjate tú, tú tienes una ideología de izquierda, que quiere cambiarlo todo y que no quiere reconocer nada bueno de los últimos 50 años. Y quiere hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva. Y tienes una derecha que no quiere cambiar nada, ni un ápice del sistema capitalista, neoliberal, nada que todo siga igual. Por lo tanto, nosotros pensamos, desde un análisis, no incluso desde el partido, sino que mirándolo realmente por el bien, la convivencia del país, nosotros pensamos que sea lo que sea, salga un lado u otro lado, el camino del medio, el camino del centro político va a ser muy importante para realmente matizar a aquellos que no quieren cambiar nada y aquellos que lo quieren cambiar todo porque nosotros traemos en definitiva la sabiduría, la prudencia. Mira, cuando me preguntan qué es el centro político, es muy simple, es la virtud en política, las virtudes en política. Yo recuerdo muy bien que hiciste un documental en Petorca sobre el agua. Ahora que tú vas a estar en el Senado, vas a llevar ese sistema, hicieron un problema muy grande la dominación y control de agua. ¿Crees que lo vas a plantear más allá del cambio climático, cómo se controla, porque nombraste la pesca, hiciste un documental sobre Petorca del control del agua, de cómo se distribuye en el norte y también en otras regiones? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Tú qué piensas? Y otra cosa es que tú que eres Quilpuey, ¿no? Saludamos a Quilpuey. Eso, la ciudad del sol, maravillosa. Descentralización. Hoy que estuvimos en estos tiempos de pandemia, mucha gente se fue a las diferentes regiones y se dio cuenta que podía trabajar en otros lugares. Es una descentralización, algo muy importante para la región. La región está muy abandonada. ¿Tú cómo lo ves? Y después queríamos también saber un poquito más del deporte, pero sobre todo lo que más está preocupado aquí en la Santiago Centro es lo que es el problema de seguridad. Entonces, tenemos esas plantillas. Todo lo que quieras, Catita, aquí. ¿Cómo van a estar en esos cambios? ¿Cómo los ves? Nosotros yo creo que igual necesitamos una voz dentro. Ya no queremos una voz que se identifique compartido, queremos una voz que realmente cumpla. Yo te hemos dado aquí una mesa porque tú ya lo has hecho. Muchos políticos vienen y en una campaña dicen, yo voy a hacer esto, pero yo he visto que tú ya lo has hecho, que ya has ido a Petorca, que hiciste una investigación, que como decía Abiel Leo, recorriste todo Chile y hablaste con cada una de las personas. Cambio. Cata, uno tiene que tener muy claro que el problema del agua en Chile se llama sequía y saqueo. Así de simple. Lo que uno va a hacer es lo que uno siempre ha hecho, Cata. En la vida, la gente me agradece porque simplemente uno ha buscado la verdad con mucha seguridad y ha puesto las cartas sobre la mesa. Naturalmente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a establecer a nivel del agua, primero, las cartas sobre la mesa. A ver qué está pasando, por ejemplo, en Petorca realmente, cómo las grandes, digamos, empresas están quitando las napas subterráneas, secando a toda la comunidad. Hay que ponerlo en la mesa. Y mira, traer una cosa que se llama equilibrio en la legislación del agua. No puede ser que el 99% de los recursos del agua se le hayan regalado durante el régimen y dictadura militar. Digo los dos términos para que no se enojen. Herir susceptibilidad, porque si digo, no, es que régimen militar de derecha. Si digo dictadura de izquierda, para no herir susceptibilidad, digo los dos términos, naturalmente. Pero se les regaló el agua a los privados. Ni siquiera pagaron por los recursos del agua y los ríos de Chile. Así de simple. Por lo tanto, ¿nosotros qué pensamos? Que tienen que haber fuentes privadas. Pero no puede ser que el 99% de las aguas y de los ríos de Chile, desde el río Petorca, sean de manos privadas. Por lo tanto, ahí tiene que venir también, es de esperar que los constituyentes trabajen para rescatar los recursos naturales, pero dentro del equilibrio también que se necesita. Y denunciando claramente y buscando la salida a este problema del agua, porque va a ser uno de los recursos más importantes. Y nosotros somos ricos en agua. Es un país de ríos. En consecuencia, cuando tú te das cuenta, el río Choapa ahora es un hilito de agua. El río Loa. Bueno, no tan lejos, ¿eh? Uno va aquí al cajón del Maipo y hay unas tremendas minas ahí que están sacando, destrozando. Los cachapoalas que se han arrancado. Yo paso todo el tiempo por ahí, no existe. El río Maipo también. Entonces, también cuando tú ves mineras, por ejemplo, como la minera Pelambre, que saca 600 litros de agua por segundo para simplemente tirar una cañería desde Salamanca hasta Los Vilos para llevar el material. O sea, tiran las piedras, tiran el material y se lo llevan en agua. O sea, para eso ocupan el agua. ¿Por qué no hacen las desalinizadoras que la están haciendo? Hay 26 proyectos desalinizadores para la industria también minera. ¿Pero por qué sacan el agua? Y las personas que están a 50 metros de la minera Los Pelambres allá en Salamanca tienen que pagar 10 mil pesos por el camión aljiva de la semana por agua. Entonces, Chile ha perdido el equilibrio y el agua es el más claro ejemplo de ello. Nosotros pensamos que primero el agua es de Chile. Y dentro de esa agua de Chile, bueno, pueden haber pozos privados, pero no puede ser que para plantar paltas. Paltas que tú sabes que ni siquiera quedan en Chile. Uno pasó allá y ni siquiera te venden las paltas en la misma petorca para los chilenos. Todas se las llevan a Inglaterra. Pero es lo mismo que está pasando aquí en la Laguna, en la Culeo, como se llama, se está secando la laguna porque se están plantando guindas cerezas para los chinos. Entonces, y las guindas pa' uno ni siquiera nos dan guindas a nosotros. De hecho, hay un tema bien grave, Cristian, que tiene que ver con las plantas, las flores, la fauna nativa. O sea, por ejemplo... Ayer estuviste hablando de lo que pasó en el norte. Claro, de que el desierto de Atacama, por ejemplo, se está ocupando como vertedero para ropa. O en el sector sur de nuestro país, que por ejemplo, cuando se quema algún lugar por un incendio forestal, en vez de plantar árbol nativo, un pino o un ecalipto, que chupa una cantidad de agua, que es el término, chupa, absorbe de una manera... Y de hecho, es cosa de ir, por ejemplo, aquí mismo a la quinta región, a la quinta región costa, a la zona del Tabo, a la zona de ahí del Quisco. Esa zona tiene mucho árbol que no es nativo. Y la misma gente dice, o sea, teniendo el mar al lado, que no tiene agua potable. Yo lo he conversado con muchas personas de la zona, que vienen y plantan árboles que no es nativo y te dejan sin agua. Entonces, es un tema muy importante. Pero también otro tema que te preguntaba la carita recién, tiene que ver con el tema de la seguridad. Acá, justamente, ustedes dos representan a un sector muy importante. En este caso, Ricardo, al Distrito 10, que es Santiago, y a Cristian también, que van a estar en Santiago los dos. Y justamente hay un límite comunal que es Santiago Providencia, que ha tenido problemas de inseguridad durante los últimos dos años, todos los viernes. Pero también en la materia de seguridad es mucho más que eso, más que lo que pasa en Plaza Italia, Plaza de Ingliedad, como dice Cristian, que lo digo a los dos lados para que tampoco le diga a nadie. Leo, a nosotros nos gusta llamarle la Plaza de la Unión. Bueno, y que debería hacerlo así. De hecho, yo siempre lo recuerdo hasta antes de esa fecha de octubre, que todos nos juntábamos ahí a celebrar todos, los triunfos morales y los no morales, deportivos, todo era se celebraba ahí. Y como bien dice Leo, uno que es de Santiago Centro, es 24 horas. Los gritos que yo escucho en la noche, que son desoladores, los portonazos, no son de noticias. Yo estoy en el departamento y escucho, me robaron mi camioneta y gritan, asalto. Entonces, todos los días la seguridad es algo que es constante, que uno ya tiene miedo de salir más allá. Muchachos, los dos les voy a abrir el micrófono para que nos respondan. Porque se supone que en algún momento el presidente actual tenía un cartel gigante, que yo siempre me recuerdo cuando lo pasaba allá en la salida Kennedy, que decía, delincuentes, se les acabó la fiesta. Y hasta el día de hoy estamos viviendo con los mismos problemas de seguridad, no solamente en la comuna de Santiago, sino que en el distrito, en la región y en el país. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cuál es la propuesta que ustedes ven? Así es, querido. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Agradecidos por este espacio. Yo soy periodista y músico. Me estoy presentando por este maravilloso distrito 10, donde estudié, además, en la Universidad Diego Portales, periodismo. Sé que mi compañero Humberto Sichel fue un tiempo aquí locutor, reportero de la radio Diego Portales. Así que, muchos saludos. Y respecto a la pregunta, quisiera ir al fondo, porque la delincuencia claramente es un síntoma y un reflejo de todos estos problemas estructurales que hemos estado conversando con Cristian, donde la educación es realmente fundamental, la falta de oportunidades, la falta de deporte, por ejemplo, la falta también de arte, que es también otro de mis banderas. Yo soy músico también. Y sentimos que, desde Centro Unido, si hubiese una verdadera política cultural en Chile, donde todas las edades pudiesen tener la posibilidad de desarrollar sus dones y también sus actividades deportivas, de seguro los índices de delincuencia, drogadicción, sedentarismo y depresión, bajarían. Entonces, ya ahí tenemos un porcentaje importante donde las mentes de nuestros ciudadanos estén enfocadas en desarrollar sus habilidades, en aprender nuevas funciones y aportar a la sociedad. Lo otro es, por supuesto, opciones de empleo, opciones realmente de cumplir tus anhelos, tu proyecto de vida. Entonces, reconozcamos que cuando está tan cara la vida, tan miserable la vida, se va generando una suerte de dinámica viciosa que te lleva a estas situaciones, además de la constante impunidad donde el sistema judicial hace falta que genere realmente un trabajo como corresponde. Así que, lamentablemente, la delincuencia es una de esas cosas multifactoriales que uno tiene que realmente sembrar una filosofía para la sociedad para que realmente se solucione. Y en ese sentido, ¿qué mejor que un filósofo en el Congreso, como Cristian Contreras Raduich? Y aquí, gente, periodistas, deportistas, músicos, que también tengamos esa sensibilidad social, porque la agenda social es la que ha hecho falta también en estos gobiernos últimamente. Para complementarlo, porque una cosa en la delincuencia, que es la principal preocupación hoy día, según muchas encuestas, sobre todo el narcotráfico, primero hay que ir al fondo, como lo dijo Ricardo, es decir, la educación, el empleo, es muy importante, es muy importante, no hay que perder el ojo, pero también uno tiene que decirlo que hay que tener mano dura también con todos los delincuentes que se han desatado. Y aquí viene un problema también que nos deriva al poder judicial. Miren, el poder judicial hay que fortalecerlo, porque hoy día no da abasto el poder judicial, los jueces, para las cientos de miles de causas que llegan a los tribunales civiles, también a los tribunales criminales, es decir, no hay jueces para tantas causas y en consecuencia se practica mucho esta fuerza giratoria. Hay que fortalecer naturalmente a la poder judicial y en este sentido la cárcel no puede ser más una universidad del delito, los delincuentes tienen que trabajar en la cárcel. Exacto. Y hay que muchos programas, nosotros estuvimos con una fundación para también darle una oportunidad para la reinserción social de los más de cien. Mira, la población, digamos, privada de libertad son alrededor de 110.000 personas. Hay muchas personas que pueden y quieren volver a insertarse en la sociedad. tenemos que desarrollar también esos caminos de reinserción. Hay fundaciones que están haciendo un trabajo fantástico, por lo tanto, esto es multifactorial como lo decía Ricardo García Huidobro. Por un lado, educación, esperanza, para tener incluso buenos sueldos, para tener un sentido. Por eso es el talón de Aquiles. Pero por otro lado, no podemos permitir que los delincuentes tengan más derecho que las víctimas. Y para eso se necesita naturalmente fortalecer el sistema judicial y también tener una policía que pueda poner límites a los desastres que estamos viendo. ¿Y por qué le digo esto? Porque acuérdate del Paco Geit. Acuérdate de esa situación. Entonces, se está viviendo una situación muy delicada, pero si nosotros la abordamos en estos dos ámbitos generales, el origen, lo de fondo y la mano dura y fortalecer el sistema judicial y tener cárceles con personas que trabajen para la reinserción, vamos a poder ir disminuyendo el delito importante. Te menciono dos anécdotas. Yo he estado visitando talleres culturales dentro de las cárceles. Es curioso, hay talleres culturales que se los dan a los que tienen mejor comportamiento. Uno diría, ¿por qué no a la mayoría? Porque ya el arte te lleva hacia la belleza, hacia la reflexión, etc. Y uno de los chiquillos me decía, mire, estoy a dos semanas de salir de acá. ¿Usted me podría conseguir una pega? Y mi querida Diva, usted reconoce con lo difícil que es para uno, ¿verdad? ¿Cómo va a ser de complicado para él después? Y también me ha tocado trabajar en empresas privadas que le dan oportunidades laborales para la reinserción a los expresos. Me recuerdo uno que me decía, estuve más de 15 años en diferentes periodos en la cárcel. Mira mis manos, no tienen callos porque me acostumbré a robar, pero ya estaba cansado de vivir perseguido. Así que aquí estoy cortando leña, lo que sea, no estoy acostumbrado, pero prefiero esta vida. Le agradezco a esta empresa que me haya dado este puesto laboral. Por ahí van, amigos míos, las soluciones. También que las empresas abran las posibilidades de reinserción y que se expandan las oportunidades para que la gente cumpla sus sueños. Ricardo, ahora que mencionas eso, hemos visto en las noticias que el sistema de narcotráfico ha subido demasiado. Felicito también a todo el trabajo que se ha hecho de investigación, realmente es admirable. Yo estoy acostumbrado, yo viví por mucho tiempo en Singapur que ahí uno mira la droga y ya te llevan preso. Claro. Entonces, busqué en Google y busqué por las constituciones si nosotros teníamos aún un sistema de que penalizaba al consumidor. Porque como esto es como un mercado, si hay demanda es porque el negocio va bien, si no, no habría negocio. Entonces quiere decir que hay demanda. Los consumidores obviamente han aumentado. No hay penalización para la gente que consume la droga, pero también hay mucha gente que dice que tampoco hay apoyo para la reinserción, como bien dices tú, para poder limpiarse, la rehabilitación. Claro. ¿Cómo podrían ustedes integrar esa rehabilitación, ese programa de rehabilitación para todas las personas que están dentro de este problema de la droga? Mira, el narcotráfico, querida. Porque es un negocio lucrativo. Por eso mismo. Y eso es un tema mayor. Nosotros estamos ya en contacto con una fundación para la reinserción que va colocando a muchas de estas personas privadas de libertad, los delincuentes, la cárcel, en empresas que los reciben y les dan capacitación. Es decir, hay camino, pero el narcotráfico es un tema mayor. Primero, uno tiene que decirlo con mucha claridad, Catita, y amigos de Radio Portales La Primera de Chile, leíto. El narcotráfico está desatado por todas partes. ¿Ya? Es un flagelo para la juventud. Te está destruyendo el alma de las personas. Es un veneno. Te genera angustia. Te genera una euforia muy transitoria y una angustia muy prolongada y te va matando el espíritu humano. Por lo tanto, hay que decirlo eso para todas las personas que trafican y también para las personas que consumen. Lo segundo, mira, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo arreglamos este problema? Primero, recuerda lo que dijo Jadwe y que le costó muchas las penas del infierno. Dijo, es que hay que legalizarla. ¿Ya? eso no le gustó a las poblaciones porque la gente en la población ve cómo la juventud se está destruyendo y eso yo lo veo con mis propios ojos cada vez que visitamos todas las comunas de Chile y más allá también. Pero uno, Catita, y aquí está el gran desafío de los chilenos. Uno tiene que comenzar a transparentar el problema porque digan lo que digan. El narcotráfico te está financiando edificios, te está financiando lavados de dinero, se ha metido por todas partes. Acuérdate que el gobierno de Frey indultó a unos traficantes de cocaína que metieron 500 kilos de cocaína y los indultó. ¿Por qué los indultó? Porque el narcotráfico, si tú te vas a Miami donde tú has estado, el narcotráfico ha financiado moles, ha financiado cuántas cantidades de cosas. Acuérdate de la experiencia de Pablo Escobar Gaviria que construyó poblaciones, barrios enteros. Entonces, lo que uno dice para que realmente enfrentemos el problema con altura de miras es iniciemos una etapa para transparentar el problema. El narcotráfico te llega a muchas municipalidades, al gobierno. Por lo tanto, empecemos a ver que también hay consumidores y también los traficantes y en un proceso de transparentar. Y para eso, a usted que le gustan las buenas series, véanse el Chapo Guzmán por Netflix. Tremendo. Donde te lo muestra ahí claramente que el gobierno de México estaba involucrado en el control del narcotráfico. Es así de simple. Entonces, dejemos de ser hipócritas. El principal consumidor de cocaína en el mundo son los Estados Unidos. Una sociedad materialista que ha perdido el alma por tanta cocaína que tienen en muchas partes. Esos son los datos científicos. y también decirlo con mucha claridad. En los últimos 50 años, las políticas contra el narcotráfico todas fracasaron. Porque eso es solamente la persecución contra el narcotráfico. Y en la medida que persiguen, ¿qué hacen? Se arman cada vez más. Y hoy día tú tienes los carteles en México donde viví un tiempo, pero que están más armados que el mismo ejército y que te han corrompido a todo el gobierno de México que lo tomo como un ejemplo para que transparentemos el problema e iniciemos una etapa de transparentar el problema para buscar las soluciones. Cristian, y a propósito de este tema que estaba hablando y trayéndolo de vuelta al país, este famoso tema que ha sido también discusión en la última semana, la macrozona sur. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque se habla justamente de que hay mucho armamento en la zona, se habla que a veces como dicen los mapuches los huincas, o sea, nosotros somos los que llevamos el problema, otros dicen que ellos son el problema a los mapuches. ¿Cómo ves este tema? Y si le ves alguna solución a este tema llegando también al parlamento, ustedes como senador diputado van a tener que tocar este tema nuevamente porque por ejemplo esta semana nuevamente el gobierno pidió la extensión del estado de excepción para tener a militares en la zona, pero esto en algún momento tiene que tener algún fin, o sea, la gente, mapuches y también chilenos tienen que convivir en paz dentro de algún momento a pesar de todas las cosas que se comentan y que se viven acá en Santiago porque insisto, en Santiago a lo mejor nosotros no vemos la realidad total de lo que está pasando en Arauco y en la Araucanía. Y hay una gran división, nos estamos dividiendo como país como dice Leo, entonces yo me sentía muy privilegiada de que Chile era un país muy unido y desde entonces estamos cada vez más diversos, más divididos, más segregados. Mira, el problema en la Araucanía, yo voy a ser muy claro para todos los auditores de radio portales, lo primero, uno no puede confundir al pueblo mapuche, nuestro pueblo ancestral, con los narcoterroristas, esa asociación está equivocada, una cosa son los narcoterroristas, si hay algún mapuche, bueno, eso es otra cosa, pero el pueblo mapuche, no. Segundo, para nosotros, para quien habla, es una opinión personal, Arauco no es una zona terrorista, ¿ya? Porque cuando tú comienzas primero con la palabra a crear semejante polarización, yo he estado en Arauco, estuvimos ahora hace poquito allá caminando y más se parecía un paraíso que a una zona terrorista, estuve en Temuco, estuve en muchas partes de allá, por lo tanto no me parece que sea una zona terrorista, pero cuando el gobierno de Michel Bachelet y este gobierno te la califican así, bueno, promueve la división, pero si es una zona en conflicto, hay duelos de un lado y duelos del otro lado, hay muertes de mapuche y muertes de huincas como se le dicen o de chileno o como le quieran llamar, pero los mapuches también son chilenos y los mapuches también hablan en castellano, por lo tanto, ¿qué es lo que pensamos nosotros para que se resuelva esto? Primero, lo que piden los pueblos ancestrales de Chile es un reconocimiento constitucional, eso es lo primero, partamos con eso, partamos con reconocer que por nuestra sangre chilena corre sangre de nuestros pueblos originarios porque genealógicamente todos los españoles que llegaron a América se mezclaron con los pueblos originarios y si es que alguna inmigración del siglo XX no tiene la sangre de mapuche, culturalmente somos todos esa gran síntesis de sangre, ese gran encuentro y ¿por qué es tan importante esto, Catita? Porque también los mapuches se equivocan en decir que nosotros somos mapuches pero me están hablando castellano y todos tienen mezcla con los españoles en consecuencia esto se soluciona primero reconociendo nuestra identidad nacional nosotros lamentablemente tenemos una vertiente ideológica muy vinculada a la derecha muy criollista por decirlo así o muy españolista muy monarquía que vienen de la monarquía supuestamente española que no te reconocen a los pueblos originarios hay mucho historiador que menosprecia a los pueblos ancestrales es una equivocación por lo tanto diciendo que los mismos españoles Cristian respetaban más al pueblo mapuche que nosotros después ya siendo una república constituida buen punto porque recuerda que por ejemplo lo que es el parlamento el término parlamento por ejemplo los mapuches ya lo tenían ellos incluidos de hecho por ejemplo el lugar de Quilín que se conoce acá en Santiago era la zona del parlamento ahí se parlamentaba con los españoles y los españoles dijeron bueno esto es suyo esto es nuestro vivamos en comunidad y punto pero después cuando se crea el concepto Chile ya como tal ahí como que se empezaron a olvidar un poco y se pone este término que siempre hemos hablado de la pacificación de la Araucanía que no fue de nada de pacífica entonces quizá en algún momento nosotros mismos perdimos el rumbo de estas cosas yo quisiera complementar por ejemplo yo tuve el gusto de vivir 11 años en Panamá en Centroamérica donde es una república que solucionó el problema con sus pueblos originarios entregándole un gran espacio para sus comarcas donde ellos ahí administran el turismo etcétera y uno puede ver que hay una fiesta cultural donde ves a los Kunayalas caminando con sus vestimentas hablando su dialecto tranquilamente en la ciudad y también los que podrían ser huincas visitando turísticamente el archipiélago que tienen los Kunayalas y respetándose sus autonomías a mí me encantaría que aprendiéramos de esos ejemplos aquí en Chile también el ejemplo de Nueva Zelandia lo que finalmente aprendió Australia al respecto donde se valora la sabiduría yo quisiera hablarle a la madre y al padre de familia que quisieran valores nuevamente en nuestro país justamente la vida de barrio esa crianza de niñez donde también haces deporte y compartes con tus compañeritos y no tanto la pantalla el celular lo audiovisual eso es lo que Centro Unido quiere volver a entregarle a la sociedad y sobre todo la medicina natural y en ese sentido nuestros pueblos ancestrales tienen tanto que enseñarnos las maestras hierbateras que conocimos con Cristian en Toconao que solucionan tantas enfermedades y estamos perdiendo esos conocimientos Ricardo ahora que mencionaste eso de la familia y el deporte yo recuerdo me llevaste un recuerdo muy antiguo que me gustaba mucho que cuando uno se llevaba la silla a la plaza y había una pantalla de cine y uno se llevaba su galleta y todos en familia veíamos las películas en la plaza aquí en Santiago Centro me interesa mucho tu opinión porque ustedes que son de aquí de Santiago Centro hay una gran construcción se construye un edificio tras otro uno tras otro uno tras otro pero mira desde mi balcón ya veo cinco construcciones pero hay pocas áreas verdes yo tengo que caminar muchísimo para encontrar un parque y aun cuando se encuentra está totalmente destruido deshabilitado ¿cómo podemos fomentar esa iniciación de áreas verdes de poder realmente crear si realmente queremos cambiar el sentido climático mejorar nuestra ciudad embellecer nuestra ciudad necesitamos parques para hacer deporte no hay lugar no es posible que uno tenga que ir al Cerro San Cristóbal para hacer deporte porque está lejos y es solo uno entonces no da alternativa para todos hay estudios por ejemplo del PNUD el Programa de Desarrollo Humano que habla de la necesidad de más metros cuadrados de áreas verdes para que una ciudad sea realmente para un desarrollo integral y aquí Santiago tiene mucha escasez y en eso hay que avanzar y desde el Parlamento Centro Unido quiero hacer un gran énfasis para que se incrementen se expandan los parques y también las áreas verdes en ese sentido es fundamental yo he tenido el gusto también de disfrutar de la cultura en Latinoamérica por ejemplo en Buenos Aires uno encuentra cines populares uno encuentra vida de barrio en ese sentido uno como músico por ejemplo me encantaría que hubiese más participación ciudadana cada edificio por ejemplo tiene sus espacios comunes que se utilizan re poco uno podría hacer también giras de pequeños grupos musicales en formato acústico para que se conozcan los músicos para que se conozcan los vecinos huertos urbanos donde nos hagamos responsables esta semana te toca a ti regar la plantita mañana por favor dale vuelta a la tierra ese tipo de actividades que nos pueden permitir conocernos más de seguro y autonomía propia también autonomía de seguro incrementaría en la calidad de vida ¿verdad Cristian? por supuesto solamente decir algo en este sentido decir lo siguiente también nosotros y quien habla está proponiendo una nueva capital para Chile la obra pública la obra pública más grande en la historia de Chile siguiendo modelos como por ejemplo actualmente el Cairo que está construyendo a 50 kilómetros de la capital el Cairo que tiene básicamente los mismos problemas de Santiago pero más agravados están formando una nueva capital yo los invito a pensar en grande porque los espacios aquí en la capital ya están limitados no vamos a poder votar un edificio para poner una plaza por lo tanto lo que nosotros también estamos proponiendo una descentralización ¿cómo? formando y lo estamos ya pensando y proyectando con un equipo de arquitectos de ingenieros del Centro Unido una nueva capital un mega proyecto urbano cerquita de acá pero no tan cerquita que permita primero descentralizar que permita también que la vida en Santiago mejore y que esté rodeado también por ecoaldeas las ecoaldeas son proyectos urbanos donde las personas no solamente están más cercanas a la naturaleza sino que también pueden construir sus propias casas guiados por algunos monitores con un centro urbano donde haya educación donde haya también salud pero tenemos que pensar en grande Santiago tiene un déficit de 250 mil viviendas las personas durmiendo en las calles los inmigrantes aquí paseando por la Alameda están durmiendo en las carpas en la mitad del bandejón central hay un inmenso problema y imagínate también todo el parque automotriz Santiago colapsó por lo tanto toda propuesta que estamos haciendo claro podemos hacer cositas pequeñas que van a ser pequeños parches pero en realidad lo que nosotros estamos proyectando es una nueva capital para Chile y nuevas capitales regionales como lo están haciendo también como el proyecto de Dubai en 30 años un desierto lo transformaron en una joya bueno es tiempo de América del Sur es tiempo de Chile es tiempo de una nueva capital la obra pública más grande en la historia de Chile comencemos a pensarla para ir creándola porque sea lo que sea y digan lo que digan los guietos verticales que están construyendo acá en toda la Alameda edificios de 30 pisos la gente eso son nichos son nichos nichos por lo tanto descentralicemos saquemos hagamos una nueva capital para Chile que es gran parte de nuestras visiones nuestros proyectos y eso va a permitir que también la vida en Santiago mejore porque va a haber una emigración a esa nueva capital mucho más avanzada más moderna con proyecciones para este para mirar a Chile no para hoy día o mañana a largo plazo queremos darles las gracias aquí a nuestro gran amigo ya consejero de toda la vida Cristian Contrera Rorovich y también a Ricardo Gracia Huidobro quien va por diputado Distrito 10 que vamos a ver como AW132 para que pasen las redes sociales todas las comunas ¿qué comunas tenemos? ¿tenemos la granja? exactamente el Distrito 10 lo compone Santiago Centro donde estamos donde estudié Ñuñoa Providencia donde como músico he estado tantas veces San Joaquín la granja maravillosas comunas que hemos estado visitando y claro en la papeleta nos van a ver con el rótulo Independientes Unidos y el partido Centro Unido y estoy yo con el código AW132 más cultura más deporte un Chile más consciente y unido Ricardo García Huidobro candidato diputado por el Distrito 10 recuerden que también son 100 candidatos los que participan en el Centro Unido e Independientes Unidos así que de todas partes que nos están escuchando aquí en Chile apoyen a este equipo si consideran que esta entrevista ha sido bastante bien e instructiva y también recordamos que tiene usted el número AW51 para senador de la República de Santiago y justo tengo 51 años se ve bien bastante bien envidia para cualquiera que lo esté mirando un último mensaje todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante todo este año para formar el Centro Unido es para que nuestra ciudadanía tenga una oportunidad de no votar por las mismas derecha e izquierda estamos este 21 de noviembre es clave para la evolución del país necesitamos un centro político original y auténtico y eso es lo que estamos haciendo nosotros es de esperar que la gente nos apoye nos dé su fuerza nos dé su voto para que haya en el fondo prudencia sabiduría y para también enseñarle las cosas malas que tiene la derecha y las cosas malas que tiene la izquierda para que evolucionen y no nos lleven a la polarización es muy importante así que Cristian Contreras Radovich candidato a senador por la región metropolitana AW51 Leo muchas gracias y un gusto estar aquí en Radio Portales la primera de Chile y te lo digo fuera de tu faceta de candidato la Radio Portales es tu casa muchas gracias que lindo que lindo oye y para aquellos que tengan duda de que digan no Cristian está ahora en la política aquí tiene su libro del año del 2012 eran ciencias políticas también aparte de filosofía estudié un máster en filosofía política y gran parte de las propuestas que nosotros tenemos en el Centro Unido están en este libro así que ahí lo pueden ver estamos en un problema estructural y nosotros proponemos soluciones estructurales un abrazo muchachos todo el éxito encantado seguimos conversando un honor pausa y nos espera don Tomás Pardo ya para el bloque tecnológico Radio Portales le indica la hora las 11 de la mañana